¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, era el hombre que me enseñó que era el MP3. Era el Greek Geek entonces. Y me he hecho muchas cosas en el computador. Haris no hace nada más que no se preocupa. ¡Bien, eres nuestro propio hombre! Sí, para mí. Es una obra de un hombre que ha intentado, que no ha agonizado en su vida, que ha hecho muchas cosas, con los hombres que son más近os, siempre se preocupa. Y por eso, me he tratado por eso, porque nos preocupamos mucho. Pero no nos preocupamos, siempre podemos encontrarlos. Quería hablar antes de hablar Glicoulis, que le preguntaba Glicoulis, que le preguntaba Glicoulis. Me he le preguntaba Glicoulis, que le preguntaba Glicoulis. Porque tengo un gran hermano, creo que no es exactamente lo mismo. Es un gran hermano. Es un gran hermano. Me he le preguntado por eso. Sí, es eso. El Giorgos me aprende sobre la fase académica de cosas, para hacer medidas, y cómo podemos ayudar a personas a personas a personas que nos ayudamos a crear un trabajo. En la clase de la Alemania no, yo creo que todos son como el Harri. No, todos son como el Harri. Es decir, que Harri se puede dar una situación de la clase, se puede darse a alguien como se puede darse a alguien como se puede darse a alguien como los harraste a su vida. Pero, se está bien. Él aprende mucho tiempo para aprender a trabajar y trabajar bien. Y no es el token, lo que hemos aprendido. ¿Qué soy yo? Si me pude a esa pequeña cantidad, voy a jugar con mi carrera. El Haritz no pierde sus trabajos. Él es un hombre que pierde su trabajo. Él es un hombre que le dice que estoy dentro. En el segundo sábado, vamos a ir a la anadía. ¿Por qué vamos a ir a una agónada con el GP? Si me puse un amigo, me dice dónde vamos, cómo vamos, cómo vamos, cómo lo hacemos y qué. Lo agradecemos en medio. Entonces, ya sabes que habrá muchas dificultades. Podemos decir que hemos llegado a la gípeta y hemos logrado episodios. Muchas veces. Olimpíacos es olimpíacos. No soy de los hombres que son padres y familiares, olimpíacos, pero es olimpíacos. Cada uno lo ve como lo ve como lo ve. Gracias. 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 Gracias.